¡Vamos! Todo el tiempo empieza a contar y no para más Todos los detalles tenés a ver Todo lo que pasó en el día empieza Si hoy me levanté re temprano Fui al baño, me lavé los dientes Salí del baño, cerré la puerta del baño Fui a hacerme unos mates Puso la paga en la anaya Aprendí la anaya Pero hay que calentar el agua No sé si me entendés lo que te quiero decir No, no me dijiste nada todavía Vamos al grano No sé lo que pasó Y sigue, sigue contando cosas como si nada hubiera pasado Empieza a contar Si me fui a asayunar a la cama Me hubiera quedado todo el día en la cama leyendo un libro Porque no te cuenta todo lo que Hicieron en el día, ¿no? Te cuentan también todo lo que hubieran hecho No sé por qué Te cuentan el día Y un universo paralelo que nunca pasó Nunca pasó Pero podría haber pasado Ay, sos mi novio y tenés que saber todo Realidades paralelas Tenés que saber todo, todo Es complicado de entender, ¿no? Pero lo más loco es que ella me dice frases Que se contradicen en sí mismas, ¿no? Dice cosas como Hoy tengo turno con el dentista Pero no voy a ir Porque me duele la muela Eso no puede pasar Es una paradoja De repente estoy saliendo con Isaac Asimov No sé Es muy raro, pero Eso no es todo en la convivencia, ¿no? Porque ella, la última frase que dice Lo último, la pregunta final de ella Y vos, amor, ¿qué hiciste? ¿Y yo qué hice? Nada, ¿no? O sea Porque los hombres no nos acordamos Qué pasó en el día No nos acordamos Qué miércoles pasó Ay, ay, ¿qué haces por ahí? ¿No? Un culo que vimos al mediodía No hay mucho más que eso No nos pregunten más Es complicado en la convivencia, ¿no? En la convivencia me pasan cosas también Que yo aprendí Aprendí un montón en la convivencia Yo aprendí que no importa Lo que yo le diga a mi novia Ella siempre escucha lo contrario Esto no importa Por lo que yo le diga Ella siempre escucha lo contrario A veces viene y me dice Mi amor, ¿te gusta lo que me puse? Sí, me encanta No te gusta Dije que sí, dije que sí, no sé A veces pienso que aprendí mal el idioma En serio Me hace jugar la guacha, ¿no? Como que le dije que sí, le dije que no Es loco, pero No sé si le pasa en la convivencia a usted A ver si algo me pasa a mí La guerra de las sábanas No sé si... No tiene nada que ver con el sexo, ¿eh? Nada que ver con el sexo Es cuando una pareja feliz Decidió irse a vivir Somos felices Nos vamos a vivir juntos Nos tapamos Y una noche de invierno como hoy Sentís el tirón de la sábana, ¿no? De repente ¡Pum! ¡Fuu! Y estás en bolas, ¿no? Estás en bolas Toda la noche en bolas Durmiendo, ¿no? Y están dos personas tirando De un pedacito de sábana Vamos ahí Yo tengo una técnica especial, ¿no? Yo agarro mi pedacito de sábana Y me lo enrollo abajo del codo, ¿no? Vos lo hacés, ¿no? Y cuando llega el momento, ¿no? Del tirón ¡Mmm! Te cagé, guacha Otra noche en bolas Me jodamos Es complicada la convivencia Pero bueno, muchas gracias Por invitarme Buenas noches Gracias ¡Suscríbete al canal!